Hola amigos, soy Monoxelgamer de Chancho Robot Como pueden ver, estaba mirando un capitulo para Batman Arkham City, y estaba así esperando a que se renderizara Y dije, ¿qué hago? ¿una menta? ¡Ahí estás! Así, como... Y se me ocurrió, aparte de eso, hacer un... Una nueva sección extra para la serie... O sea, no, la serie, para el canal de la serie Chancho Robot, la serie Vamos a hacer dos recetas de dulces Dos chocolate... Un brownie super fast Y unas galletas ricas, fácil de hacer ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las galletas de chocolate Necesitamos harina, levadura, azúcar, chocolate Amargo y mantequilla derretida ¡Ojo! La mantequilla va a ser como el reemplazo del huevo Ya, aquí hay que separar dos cosas Lo que es lo seco, y lo que va a ser... Lo que va a mezclar todo, que es la mantequilla con el azúcar Se echa el chocolate y la levadura Y se mezcla con... ¿La harina? ¿La harina? ¿El harina? ¿O la harina? ¿Cómo se dice esto? No... Yo no sé, ah... Soy... Yo leí esto en internet Sí, yo tengo internet en la casa Bueno, se mezcla, se queda... Deja todo homogéneo Y se puede hacer... Después, el siguiente paso, que es mezclar... La mantequilla... O el mantequilla... Con el azúcar... O la azúcar Y se lo voy a echar un poco de vainilla Para que quede un poco más dulce Un aroma más rico Una cucharada simplemente Lo deja re chupete Se mezcla con una batidora Si es que se tiene Si no... Hay que mamarse como tres minutos batiendo la mano Y hay que dejarlo un poco más... Grumoso Que quede un poco de azúcar Para que... Quede como crujiente Y se mezcla con... La mezcla seca O el mezcla seca Que se llama Se puede usar un tenedor en esta parte Es más fácil Con el batidor... Queda un desastre Se mezcla hasta que quede todo bien... Así como caca Ahí ven... Ahí hay caca Eso es caca ya De efecto especial Que hice yo Y después se puede usar... Las manos... No queda pegajoso de hecho Eso es lo bueno Se puede terminar haciendo el trabajo con las manos Ahí hice... Como ese bollo de caca Caca Queda duro Caca, que rico Cinco minutos después Se echa harina en una bandeja Y simplemente se expande Y se deja por 15 minutos al horno A 180 grados C Grado C Y eso... Y mientras... Se cocina... Nuestra... Cosa de galleta gigante Vamos por... El brownie En taza Es super fácil Necesitamos un huevo Harina Aceite Leche Azúcar Y... Por supuesto... El chocolate amargo Bueno... También es... Bien simple Se hace todo En... En la taza De la harina Se echa todo ahí Y se parte primero por lo seco Es el chocolate La harina El harina O la harina O el azúcar O la azúcar Depende de donde se compre Y se mezcla también Para que quede bien... Bien homogéneo No... No homo sexual No homo No homo Ah... Y hay que revolver un poco bien Desde abajo Para que... No quede... Como separado Por... Chocolate y harina Cuando termine la mezcla Y después sigue... Se sigue con... Eh... Lo que es... La mezcla líquida El huevo El aceite Eh... Y la leche Ahí hay dos cucharadas de... De aceite Y luego las tres cucharadas de... De leche Normalmente eran tres cucharadas de aceite Pero... Como para dejarlo más light Le puse menos... Menos aceite Igual queda bien No hay tanta... Diferencia En todo eso Bueno... Hay que revolver con cuidado Para que no salte el... El chocolate Porque... Si se revolve muy fuerte Empieza a saltar Y... Queda todo lleno de chocolate Hay que revolver con cuidado Desde abajo Y una vez que ya está como bien pegajoso Se puede revolver fácilmente Se le va a agregar un poco de vainilla Eh... También... De hecho... Ah... Bueno... No olviden el polvo de horner La media cucharada de polvo de horner Al finalizar la mezcla Porque así no... Se... Ni infla tanto... La mezcla Eh... Bueno... Pueden echarle nuez, almendra, maní Al brownie Y... Ah... Bueno... Hay que echarlo al microondas Al máximo Por tres minutos Y listo Ahí está Y... Super galleta De hombre Eh... Eso Bueno... Las galletas incluso también echarle nueces Molidas Almendras O... Inventar cualquier otro sabor Como sea Eh... Y bueno... Ahí está mi... Super... Receta Si les gusta denle... Likes O... Suscribanse O... Que se yo Todo eso Que se hace por Youtube O por Internet No... No... No...